¡Oh! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Camper de cachorritas! ¡Oh! ¿Qué será esta cosa? ¡Oh! ¡Da vueltas! ¡Oh! 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 ¡Mesco y delicioso! Yo me quedo con esto, cómodo y cálido. Botones brillantes, ¿para qué es esto? ¡Súper! Nenas, nenas, por favor. Todo ese escándalo me eriza el pelaje. ¿Ah? ¿Qué es este lugar? ¿Tú vives aquí? ¿Cómo te llamas? ¡Oh! Yo soy Archival Tercero. Y esta es mi morada. ¡Mucho gusto, Archie! ¡Ah! ¿No es Archie, Caramelito? Es Archival Tercero. Provengo de un linaje de Archival Campeones. Yo mismo fui el mejor del show cuatro veces seguidas. ¿Cuál show? ¡Ah! 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 ¡Qué graciosas! Esto es muy grande para un solo perro. ¿Vives aquí tú solo? Así es, actualmente. Mis compañeros Archival Cuarto, Archival Quinto y Archival Sexto se han mudado al circuito de los desfiles. ¡Ah! Esos son muchos Archival's. Traemos aquí. ¿Y ahora cómo abrimos? ¿Pulsando un botón? ¿Resolviendo un acertijo? ¿Qué? Una cerradura. 6 Me han dejado los malditos! ¡Ah! Stacy, ¿me dejas tu colgante? Tiene que haber alguna conexión. ¡Es una llave! ¡Es una llave! ¡Ahhh! Ay... ¡Increíble! ¿Me crees ahora, Skipper? Ojalá lo hubiera visto el abuelo Yo preferiría que fuera chocolate, la verdad Tranquila, no te preocupes, todo saldrá bien Déjame ayudarte Vale Pobrecita, tienes la pata atrapada, ¿verdad? Te dolerá mucho Tranquila, tranquila Eso es Fé dodo, tu radi lo lo Fé dodo, pour ma petite sœur Fé dodo, tu radi lo lo Oh, estás sangrando Solo quiero ayudarte No pasa nada Te debí a una Por lo de los lobos Eres majestuosa Creo que voy a llamarte Majestad ¡Gracias! ¡Gracias! Odeta Odeta To piękne imię Skąd pochodzisz? Pochodzę z... no... W sumie z okolicy To jedwab tutejsze, czy importowane? To jedwab tutejsze, czy importowane? Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak tańczył Jakbyś wymyślała kroki na poczekaniu Czuję się, jakby muzyka płynęła w moich żyłach Proszę, panienka Odeta przyszła się pobawić Miłość KONIEC To Ihrzad To your опit mous To your Pochodzę był affle Pochodzę ¡Suscríbete al canal! ¡Siento el retraso! ¡Oh, no! Lo siento mucho. No pasa nada. Claro que pasa. Me siento fatal. Por favor. Gracias. Vaya. Perdón, no quería llegar tarde. No importa, emparejaos y uníos al baile. Chicos, besad ligeramente la mano de vuestra pareja y... ¡a bailar! Mi lady, soy Nicholas, un gentil joven del Este. Es todo un honor haberos conocido. ¿Te he parecido cortés? Totalmente. ¿Puedes superarlo? Yo, gentil mozo, soy Blair, doncella de Gardania. Y no podría concebir mayor honor que ser recipiente de vuestra gentilidad. Bien dicho. Mi trabajo me cuesta. Gracias. Mi Courte. Mi Courte. Mi Shepherd. ¡Ma para Total! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rotundamente no! ¡Siguiente! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Te queda fantástica! ¡Dale, caña! ¡Guau! ¡Menuda fiera! ¡Me encanta esa! ¡Sí! ¡Ya estás lista para ir a ver a las fortunas!